Oxígeno Human Playground es la primera obra en Costa Rica que removerá las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su etapa constructiva. Gracias al convenio Liberando Oxígeno, se removerán 77 mil toneladas de carbono en áreas reforestadas de zonas de importancia biológica. Este es un proyecto innovador desarrollado por Cuesta y Moras Urbanismo, y es un espacio interactivo que integra a la comunidad, el entretenimiento, el deporte, las compras, la gastronomía y las áreas verdes. El centro comercial empieza, se define como un espacio de compras al cual se le agregan otras actividades. Oxígeno empieza exactamente desde el punto de vista opuesto. Es un centro que está abierto a la comunidad, que integra a la comunidad, que es inclusivo, que crea espacios vibrantes, que incluye educación, cultura, arte y sí, obviamente actividades comunitarias, que sí también tiene comercio, como también tiene deportes y tiene otras actividades. Para los desarrolladores, el concepto de los lugares que solo sirven para hacer compras ya no funciona más. Por eso esta es una propuesta nueva, en donde la sostenibilidad es fundamental.